Uno de los problemas que he evidenciado yo en mi práctica docente es que cada uno tiene un ritmo de aprendizaje diferente. De pronto la explicación en el aula no alcanza a ser suficiente para algunos, además de que hay estilos de aprendizaje, algunos son por medio de imágenes, otros por medio de texto. Las tecnologías sí permiten eso. El proyecto en sí es justamente desde la plataforma Moodle ofrecerle a los estudiantes un aprendizaje diferenciado. Ellos pueden estar en su hogar o en una biblioteca pública e ir a su ritmo de aprendizaje, entonces para ellos digamos que se vuelve un espacio de aprendizaje diferente al aula. Entonces esto ha permitido que los estudiantes se apropien más de los conocimientos y lleguen con herramientas suficientes para que los nuevos conocimientos del aula se produzcan mejor. Ya en Corea va a ser mucho más interesante el aprendizaje porque ya tenemos, no solo dentro de nuestro contexto sino en un contexto extranjero. Yo creo que la misma experiencia de tener un docente que ha estado por fuera y que ha conocido otros escenarios de aprendizaje, otra cultura, esto para los estudiantes va a ser interesante tener una persona cerca que les pueda compartir eso. Ya lo que yo haga con la tecnología es otro aprendizaje adicional que repercutirió obviamente en los aprendizajes que ellos obtienen. Gracias por ver el video.